Hola, soy Álvaro Chepi, director y productor de Zumbastico Studios. Hola, mi nombre es Diego Breit, de Glaciar Films, soy director y productor de Documentales. Este año vamos al Río Content Market con varios proyectos. Uno de ellos es Puerto Papel, que ya estamos cerrando su segunda temporada y esperamos poder realizar su tercera. También está el proyecto de largometraje basado en la serie, con el cual también estamos trabajando con los productores latinoamericanos. Y tenemos nuevos proyectos de animación, son dos series con las que ganamos el Fondo del Consejo Nacional de Televisión el año pasado, Mundo Perro y Chanchi Perri, la Liga de la Villanía. Son dos series de animación 2D, comedia, una para niños y otra para preescolares. Y estamos también en la búsqueda de socios y financiamiento para su producción. Así que estamos con un catálogo bastante interesante, digamos, para este mercado y esperando, digamos, concretar nuevos proyectos también. Vamos a estar participando de Río Content Market con una serie de documentales en desarrollo, en particular Civilization sobre arquitectura internacional, tráfico ilícito sobre el tráfico de bienes patrimoniales en Chile y con una serie terminada llamada Chiloé sobre la arquitectura en madera de la isla de Chiloé en el sur de Chile. El objetivo principal es encontrar coproductores para las series en desarrollo Civilization y tráfico ilícito y para Chiloé encontrar una venta, ojalá en canales o plataformas digitales.